Hola amigos de Youtube. ¿Cómo están? Espero y que se encuentren muy bien. Hoy les traigo el segundo episodio de esta pequeña serie. Bueno, hoy les traigo la historia de cómo conocí Transformers, así que bien comenzamos. Ok, la historia comienza así. Allá por el año del 2012, en una tienda de pelis si no mal recuerdo, estaba viendo por los estantes para ver si había alguna película interesante para comprar, pero bueno no había pelis que me gustaran mucho en aquel entonces, pero al fijarme en un estante vi la película 1, y bueno la portada se veía interesante, así que elegí esa, y no me arrepiento de haberla elegido, entonces al llegar a mi casa, lo primero que hice fue prender mi DVD y poner la película. Lo que no me esperaba fue que la película era buenísima, pues de inmediato me quedé atrapado en su historia, la cual me pareció muy épica e increíble, y lo mejor de todo era que no solo era la peli 1, sino que también venían la 2 y la 3, aunque siendo sincero la 3 me pareció un poco, solo un poco aburrida. Tiempo después vi la serie de Transformers Prime, que me pareció muy buena en mi opinión. Otra cosa que potenció mi obsesión con el tema de Transformers, fue nada más y nada menos que a Ubelier, el cual en mi opinión hace muy buenas reviews de figuras, pero gracias a él mi obsesión había incrementado, ya que me gustaban tanto las figuras, que lo admito llegué a comprar figuras piratas, y fingía que eran las originales. Aunque no duró mucho, pues me empezó a gustar Dragon Ball, que bueno hizo que mi obsesión por Transformers de igual forma se fuera desvaneciendo. Eso duró hasta el 2014, pues me enteré que una nueva peli de Transformers iba a salir, aunque bueno siendo sincero no me interesaba mucho, pues estaba esperando más la de Godzilla en aquel entonces. Y pues así se mantuvo un largo periodo, hasta a finales del 2016, donde vi el trailer de Transformers 5, El Último Caballero. Y al ver todo lo nuevo que se venía, más todas las teorías que salieron en aquel momento, me regresó la obsesión, y bueno fue donde abrí mi primer canal el cual se llamaba igual que el que tengo, pero añadiendo el Proyes Geimerx. Total en ese canal empecé a subir análisis a los trailers que salían, teorías, etc, hasta que bueno mi primer canal fue cerrado lamentablemente, pero eso no me impedía seguir contento, pues la película se había estrenado, así que sin dudarlo fuimos al cine, donde vi la película y, bueno siendo honesto no me pareció mala, me pareció buena pero esperaba un poco más de ella. Y bueno desde el 2017 hasta finales de marzo del 2019 se mantuvo mi obsesión por los Transformers, aunque bueno, actualmente me siguen gustando, aunque bueno en un rango mediano, y si me preguntan por la pay de Bumblebee, pues cuando la vi, no lo negaré, fue lo que esperaba, pero lamentablemente no potenció tanto mi obsesión, entonces así quedo. Como lo digo, me sigue gustando, pero en una escala mediana. Y bueno amigos eso es todo. Perdonen si fue algo corto, pero bueno es una historia algo breve, en fin espero y les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse, nos vemos.